¿Les animamos? ¿Por qué no te molestas en hablarme y preguntarme si estoy bien? Y es que quizás la lluvia que cae tan fuerte ya no te moja Y no te importa y te mueve y provoca y a mí toca Aún me sabe al limón ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué ¿Por qué? No sé por qué me habrás tomado ¿Por qué? Que ya parezca un ciervo herido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Bravo! 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 ¡Bravo!